F1 Nico Rosberg ganó el gran premio de Bélgica y quedó a 9 puntos de Hamilton. El alemán, Mercedes, triunfó en el circuito de Spa-Francorchamps y redujo la distancia con el líder del campeonato, su co-equiper británico. El piloto alemán de Mercedes, Nico Rosberg, se impuso hoy en el gran premio de Bélgica de Fórmula 1, por delante del australiano Daniel Ricciardo, Red Bull, y de su compañero, el británico Lewis Hamilton, que salió desde el puesto 21 de la parrilla. Rosberg, que salió desde la Poli realizó un pilotaje perfecto en las 44 vueltas, se colocó a 9 puntos de Hamilton en el Mundial. La carrera se vio interrumpida un cuarto de hora en la novena vuelta a raíz de un accidente del danés Kevin Magnussen, Renault. La carrera se rezomó en la vuelta 11, luego de una vuelta recorrida detrás del coche de seguridad, después de que los operarios del circuito de Spa-Francorchamps hubiesen reparado las vallas de seguridad afectadas. Clasificación del GTL Bélgica de Fórmula 1. 1. Nico Rosberg, Ger barra Mercedes, los 308,052 kilómetros en 1H 44, 51, 058, velocidad media. 176,280 kilómetros por hora 2. Daniel Gricciardo, Aus barra Red Bull, y de su compañero, a 14,113, 3. Lewis Hamilton, GBR barra Mercedes, 27,634, 4. Nico Wultenberg, Ger barra Force India Mercedes, 35,975. Sergio Pérez, Mex barra Force India Mercedes, 40,666. Sebastián Betel, Ger barra Ferrari, 45,394, 7. Fernando Alonso, S barra Mclaren Honda, 59,445, 8. Valteri Bottas, Finn barra Williams Mercedes, 1,00, 151, 9. Kimi Baikkonen, Finn barra Ferrari, 1,01, 109, 10. Felipe Massa, Bra barra Williams Mercedes, 1,05, 873, 11. Max Verstappen, Ned barra Red Bull, Tag Heuer, 1,11, 138, 12. Esteban Gutiérrez, Mex barra Ford. Valteri Bottas, Finn barra Williams Mercedes, 1,00, 151, 9. Kimi Baikkonen, Finn barra Ferrari, 1,01, 109, 10. Felipe Massa, Bra barra Williams Mercedes, 1,05, 873, 11. Max Verstappen, Nex barra Red Bull, Tag Heuer, 1,11, 138, 12. Esteban Gutiérrez, Mex barra Asf, 11, 138, 12. Esteban Gutiérrez, Mex barra Asf, X barra Asf. Esteban Gutiérrez, Mex barra Asf, X 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 barra As